Por favor mi amigo sonidista, un poquito súbelo a la cabina del monitor Queda, queda, queda Que no me quede en el cielo, que no me quede quedar Que no me quede en el recelo, que no me quede llevar Cuando hay piegas a mi lado, yo me siento sin roca Cuando hay piegas a mi lado, yo me siento sin roca Y de palmas arriba, manos arriba mi gente Si me tienes un papelito, por declararte mi amor Si me tienes un papelito, por declararte mi amor Si te quiero ser primero, no se cual se va mejor No se quiere ser primero, no se cual se va mejor ¡Mueme la cadera! ¡Mueme la cintura! Oh, no, 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 no puedo vivir así Oh, no, 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 no puedo vivir así Si te sientes mi deseo, si te sientes muchas noches Si te sientes mi deseo, si te sientes muchas noches ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría mi gente hermosa! ¡Así lo bailamos! ¡Así lo gozamos! ¡Virantes andinos! ¡Para todo el Perú! ¡Eso! 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 ¡Alegría! ¡Alegría mi gente bailadora! ¡Eso! ¡Eso! Corazón, tanto es lo que llamo, no está pierdo el sol Ya no puede más seguir mi pobre corazón Oye tú, saca tu chalita y ponte a tomar Oye tú, saca tu pareja y ponte a bailar Cuando te he dicho que mucho te quiero Siempre te has reído, te he reído, te he reído Cuando te he dicho que mucho te quiero Siempre te has reído, te he reído, te he reído Pero sé que un día tienes que llorar Lo que yo he sufrido, tienes que matar Pero sé que un día tienes que llorar Lo que yo he sufrido, tienes que matar ¡Ella, mi gente hermosa en la coita! ¡Ella, mosa Ignacio! ¡Campa! ¡Amazonas! Y todos los pueblos en Perú Pero sé que un día tienes que matar Lo que yo he sufrido, tienes que matar Pero sé que un día tienes que matar Lo que yo he sufrido, tienes que matar ¡Báilalo! ¡Sigo bailando, mi gente hermosa! ¡Así lo bailamos! ¡Sigo bailando! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Y las palmas arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Una vuelvesita! ¡Todas las mujeres ahí! Si tu chica brisa tu me haces besar, con tus cosas que me haces mirar Con tu chica brisa tu me haces besar, con tus cosas que me hances mirar Pero yo no puedo vivir sin tu amor, yes y tu creces que me voy a morir Ahora yo no puedo vivir sin tu amor, yes y tu creces que me voy a morir Música Si tu me deja esa grita mujer, si tu creces que me va a morir Porque el chico me deja sin tratan de verte, yo sin tu recuadir me mando a morir Se te diste la vida de amor, en el centro de la esperanza de vivir Porque tú eres vida de amor, en el centro de la esperanza de vivir ¿Dónde están los tomadores? ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba! Porque tú eres vida de amor, en el centro de la esperanza de vivir Porque tú eres vida de amor, en el centro de la esperanza de vivir Porque tú eres vida, me morí, mi ser, por la esperanza de vivir Porque tú eres vida, me morí, mi ser, por la esperanza de vivir ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Somos a disfrutar de este elemento golazo! ¡Se llama Rapita SKB! ¡Reclámalo en todas las radios a nivel nacional! ¡Grimal nos unita! ¡Es de este grupo! ¡Mirante San Lino! ¡Salud, Salud! Mi café y mi cumplidos en mi chacra de crecer Sus rapitas y tiguitas estaban por crecer Fue por tiempo esperando para ver su vibrador Con la lluvia y abono del momento floreció ¡Jobarse con tu buen pido para yo cosecharte Y llevarte el morrito para luego gocarte Luego de verte sembrado en piedrita y lodo No estarás más preocupada que de mí te entras todo Luego de verte sembrado en piedrita y lodo No estarás más preocupada que de mí te entras todo ¡Se le cerró! ¡Se le cerró! ¡Levanten las manos arriba mi gente! ¡Llegamos! ¡Porque llegamos! ¡Desde Guayabal, Navajolas! ¡Grimal nos unita! ¡Este es tu grupo! ¡Vivantes San Lino! Vamos a bailar mi gente de la cordillera Mi gente de la cascarilla Pero mi gente hermosa es a la banda Ay que ritmo se goza, que bonito Que bonito, que bonito mi gente Y para la promotora Rumpamar, Marjito Vázquez Seguimos arrasando Con la bendición de tu apadio Fue mi la cadera, la cintura Oye chiquita ¿Dónde no hay la gente soltera? Arriba, arriba los solteros Solteritos levanten las chelas arriba Quiero ver A todos los cheleros arriba Y que tome su chela Toma tu chela Como la Honda eres tú Como la Honda eres tú Chiquita Juevete mamita Juevete chiquita Juevete mamita Juevete chiquita Pero mi gente hermosa es tabaconas Esa es la gente más alegre que hay Y nos vamos conquistando todos los pueblos del Perú Allá vamos Mi gente Guarango Mi gente Jaén Mi gente va a Guajarabas Mi gente Longyagrante Así se baila Si es el pasito se baila así 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 Y la gente más alegre Eso es eso Salud, salud, salud Y seguimos bailando ¿Dónde está los hombres? A ver La gente más alegre Arriba, los varones ¿Dónde está la gente soltera? Que lleva a la soltería La soltería Felipiesta Felipiesta Mi gente La cordillera La cordillera Hermosos pueblos Conquivadores Gente bailadora Gente emprendedora Mujeres al negros Cien por ciento Como gigantes latinos Ya en tu corazón Y en tu mente Ya se siente el cariño De mi gente Gracias por el cariño Para mis hermanos locutores Verde Radios Del Perú Gracias por proporcionar Nuestros grandes éxitos Nuestra música de calidad Que ya estamos conquistando Todo El Perú ¿Quién cae? Mi gente Mi gente de Botica Santa María De Gementos Le interpiteo De pasito para atrás Y arriba Y arriba Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba Que bonito Que bonito Que bonito Se usa mi gente Con amor y sentimiento Grimaldi Grimaldi De horas De horas El Perú Y nos vamos Recorrido Todo el Perú Huancabata Caen Ahí vamos Mi gente hermosa De la selva central Para fotos Ahí vamos Nueva Cajamarca Y nos vamos A Celentí Recorrimos Chota Custerbo Contamos Con la gente hermosa De figura Huancabata Que bonito Eso es eso Así Así Cholita Para que respetes Nuestra música 100% original Para ti Perú Las parrandas De mi tierra Las canciones De mi pueblo Estas son Las grandes éxitos Las grandes melodías Que traímos Para Alegrar Tu fiesta Bailando Con mis grandes Claro que sí Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que bonito Se goza Mi gente hermosa De la cordillera Salud muchachos Vamos a tomar En tu fiesta De la cordillera De la cordillera De la cordillera De la cordillera